¿Qué es lo que se está instalando? ¿Cuánto está costando esto al municipio, doctor? ¿Cuánto está costando esto al municipio? 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 ¿Qué es lo que efectivamente cumpla con el cometido de, sobre todo, disuadir de la Comisión de Derechos Punibles en el Radio Urbano? Yo creo que con esto va a haber un control. Últimamente hubo muchos casos de urbano, de pequeños urbano, pero por supuesto que con esto yo creo que se va a prevenir muchísimo. Y aparte eso controla otros factores también, ¿verdad? Hay hinchos microtraficantes ya también en la zona, que hay mucha distribución de lo que es... A los jóvenes le están asentando ya lo que es la droga, ¿verdad? Yo creo que con esto se abre venir mucho también. Haciendo un seguimiento de las cámaras que está totalmente bien programada, en las plazas, en, como te digo, en la entrada de la ciudad, también queremos colocar uno hacia la terminal y el polideportivo, que es donde la gente frecuenta mucho y que suele haber también un poco mejor. Exacto. Bueno, otro tema también que siempre es importante abordar un poco con usted, ¿cómo están las proyecciones para la producción agrícola actualmente? ¿Tuvieron una jornada técnica en la semana, según entiendo? Así es, sí, una jornada técnica con los técnicos más que hizo. Como siempre, yo le digo una ocasión al ministro, que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer y que de repente sea técnico realmente, ¿verdad? Hizo una charla exclusiva para ellos, para que se puedan formar a los técnicos, para que puedan salir a hacer sus servicios con los productores. Y por suerte, este año yo creo que el año pasado se hizo una superproducción, no había buen precio, este año yo creo que el productor va a aceptar en su trabajo lo que es la producción de cebolla y papa, porque va a ser un, o sea, hay un precio histórico en lo que es la cebolla, Joel. Exacto. También estuvimos dialogando con unos técnicos para el próximo año, a través del municipio queremos comprar para monitorear la región, no solamente la colmena, sino un radio de 20 kilómetros, un aparato sofisticado, porque si tecnología ya no podemos trabajar para monitorear el tiempo, inclusive te puede indicar la cantidad de goteo que se produce por hectárea de cada producción, qué tipo de plaga puede ir llegando en la zona, qué tipo de fumicida o insecticida se puede usar, hasta las dos si te recomiendas. Y manejando a los productores a través del sistema de lo que es el servicio de WhatsApp, a través de una central. Estamos hablando con la empresa, entonces modernizamos un poco y usando tecnología, se puede hacer una buena producción, mejorando una nueva producción. Bueno, ¿qué tal está ese tema? Yo creo que en algún momento hemos conversado con usted, un poco apuntar hacia la obtención de sistemas de riego y eso. ¿Hay algún proyecto ya en ese sentido? ¿O sigue siendo un sueño eso de poder proveerle un poco a los productores? Sí, nosotros, Joel, este año conseguimos la perforación de seis pozos a este año, a seis comités, este año conseguimos, es un logro muy importante en diferentes compañías y que están usando a los productores en forma familiar o en forma de comité. Yo creo que hace cuestiones de un mes se realizó la perforación de los últimos tres, yo tenía un cupo de seis, conseguimos la perforación de seis pozos y se está haciendo. Sin eso es casi imposible ya la producción, esperamos nosotros llegar a más productores. Y eso es el objetivo, yo creo que de a poco estamos llegando a eso.